El senador colombiano Iván Cepeda aseguró que el gobierno de Santos debe ampliar su presencia social a fin de garantizar el fin del conflicto armado. El Estado no hace presencia a través de educación, de salud, del poder judicial, por ejemplo, de vías de comunicación, sino que restringe su función únicamente a la presencia militar y de la policía. Así que parte de los procesos que hay que diseñar en este diálogo y en esta posibilidad de salir del conflicto armado es una presencia social del Estado para que se haga posible lo que se ha llamado la paz territorial. Y ante la expectativa por la liberación del general Rubén Darío Alzate, retenidos por la FARC, el senador colombiano por el polo democrático Iván Cepeda advirtió que la reanudación de los diálogos por la paz en La Habana estaría asignada por fuertes discusiones. Esa reanudación se va a dar con una posición fuerte de la guerrilla, buscando precisamente el desescalamiento, pero además el cese y la tregua en las hostilidades. Así que tendremos, en el caso de que se produzca muy pronto esa liberación del general Alzate y sus acompañantes, un comienzo o una reanudación de las conversaciones con una discusión fuerte entre las delegaciones de las FARC y del gobierno.